Así que, corre, 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 corazón No encuentro nada Te quiero yo, y tú a mí, somos Cuidado Bueno, vamos pa' abajo Bueno, ni modo, que pa' arriba Bueno, si se puede, XD ¿Qué está pasando aquí? En serio, la abuela tiene más vida amorosa que yo Estoy intentando hacer el bug, pero no sale XD Ay, no, ahí viene la abuela No, no, ahí viene la abuela